¿Qué es la red multimarca? Somos una empresa alternativa de la red multimarca más grande del país. Somos una empresa que estábamos ya posicionada en 17 provincias del país, acá en Misiones, hace un año y medio, pero justamente la empresa ahora en diciembre cumple 10 años de trayectoria. Por tal motivo y conmemorativo a eso, estamos lanzando nuestra revista, en el cual, bueno, se cuenta un poquito la historia de la marca y también hablamos un poquito de lo que son los testimonios de nuestros clientes. Testimonio de la gente que a través de Automativa pudo cumplir el sueño del cero kilómetro. Automativa es la red multimarca más grande del país. ¿Y ya hubo gente adjudicada aquí en la ciudad de Posadas? Hubo gente que retiró su vehículo acá en Posadas, en San Ignacio, en distintos puntos de la provincia. Y te corrijo por ir, el tema no es adjudicado en nuestro sistema, ya que no somos un plan de ahorro. Es un sistema innovador en el rubro, pero que ya tiene 10 años de trayectoria en el país. Claro. ¿Cómo funciona el sistema sin sorteo y sin licitación? Es así, nos caracterizamos por ese tema. No somos un plan de ahorro, entonces los clientes no tienen que formar un grupo, no tienen que ser parte de un grupo en el cual tengan que esperar un sorteo, o estén sujetos a una licitación, tener que ver a ver si ganan una licitación, o si tienen la gracia divina de salir sorteados. Con nosotros compra su cero kilómetro directo de fábrica. Claro. ¿Y el sistema de pago es en cuotas fijas y en pesos? El sistema de pago es así, es cuota fija y en pesos. Como dijo José María, esto no es plan de ahorro. Esto, lo que a nosotros nos diferencia del plan de ahorro, es que nosotros le aseguramos al cliente qué cuota va a pagar mensualmente, en qué momento le vamos a entregar el vehículo, y después el cliente vuelve a quedarse con una cuota fija y en pesos, que es lo que la gente siempre pidió. Hoy nosotros sabemos, porque es algo que se habla con respecto a la incertidumbre que tienen hoy los clientes, más que nada los clientes que tienen planes de ahorro, donde no tenés garantizado nada porque tenés la opción del sorteo o la licitación, y como dijo José María, acá no se adjudica, acá ya se planifica la entrega del vehículo. Claro, si yo por ejemplo tengo un plan de ahorro en alguna concesionaria y quiero cancelarlo, ¿ustedes lo pueden retomar? Nosotros lo que hacemos es gestionarle el cobro del dinero que hizo un porcentaje, ya que también es otro tema que en la cuota del plan de ahorro hay detalles que no contemplan el vehículo, como seguro de vida, gasto administrativo, distintos artículos que van acompañado a la cuota que tiene el plan de ahorro, que es la alicuota o cuota pura. Eso sí es lo único que va al vehículo, bueno, un porcentaje es lo que se puede recuperar del dinero. Los anticipos de Automativa no tienen gastos administrativos. Todo lo que el cliente invierta en su vehículo va directamente a su vehículo, no tiene gastos extras como si lo tiene la cuota del plan de ahorro. Y en caso que tengan un plan de ahorro caído o activo, se comunican con nosotros, nosotros le hacemos toda la gestión para recuperar, como les dije ya, de un porcentaje de ese monto. Bien. Así sea caído o activo, quiero recalcarlo, pero no si es adjudicado. Si el cliente ya tiene el vehículo en la calle, lamentablemente no podemos hacer nada, ya que todo lo que el plan de ahorro hace, el cliente ya lo firmó en ese contrato de 10 hojas con más de 30.000 palabras, que la verdad que no tienen el tiempo de leer, no se toma la precaución de leer el contrato. A diferencia de Automativa, que su contrato tiene una sola carilla, nueve artículos, nada más. Claro. ¿Qué tipo de autos y de marcas podemos encontrar en Automativa? Automativa, al ser una red multimarcas, manejamos todas las marcas y modelos. A diferencia de lo que es un plan de ahorro, que uno tiene que empezar por la versión más baja del vehículo y después volver a poner cierto dinero para poder llegar a una versión más equipada. En este caso, Automativa le ofrece al cliente poder elegir la marca y el modelo que quiera, ya que manejamos todas las marcas por ser multimarcas. Claro. ¿Y reciben autos usados también? Sí, recibimos también autos usados. Como dijo José María, si es un auto que está por plan de ahorro, que se adjudicó plan de ahorro, nosotros no le podemos recibir así. Nosotros lo que necesitamos son que los autos estén en buen estado, que sea de modelo 2012 en adelante, peritaje previo, obviamente, y si el cliente está de acuerdo, bueno, se pondría también eso de que el cliente entregaría el vehículo. Ese sistema de Automativa se llama llave por llave. Con esto le quiero decir al cliente que tiene un vehículo usado y no puede quedarse sin el vehículo, o sea, no puede quedarse a pie, como se dice normalmente. Automativa le permite al cliente que el cliente quede con su usado hasta el momento de la entrega de la unidad nueva. Claro. ¿Y para las personas que quieran comunicarse con ustedes o averiguar costos, vehículos? Sí, a través de la fanpage Automativa Misiones, al celular 3764-374040, repito, 3764-374040, se comunica, nos manda un mensajito, nos hace sonar el teléfono, nos envía un WhatsApp. En la brevedad, alguno de los agentes o subagentes de la empresa se va a estar comunicando y le va a estar dando la información que necesita. Quiero destacar lo que decía Gustavo respecto al llave por llave. Acá mismo en la costanera, acá enfrente a la estación, a pasitos de los estudios de Misiones Online, se hizo entrega también de un vehículo al señor Baez, que se llevó una camioneta Ranger 0 kilómetro, entregó su EcoSport. En el mismo día, no se quedó a pie ni un solo día, bueno, el testimonio de él también es parte de lo que es Automativa, el de él y de 3.000 personas que ya retiraron mediante este sistema el vehículo 0 kilómetro. ¿En caso de tener un auto Ford y querer cambiarlo por un Chevrolet, esto se puede hacer? Hablando de planes de ahorro, si vos estás pagando un plan de Ford y a vos te interesa un auto de la marca Fiat, no hay ningún problema. Automativa te recibe el plan de ahorro de la marca que sea, en las condiciones que esté, ya sea que el plan esté activo o caído, Automativa te lo recibe y vos podés empezar por el auto que te interese, de la marca que sea y del modelo que sea, sin importar qué plan vos estás pagando. En tanto y en cuanto sea un plan de ahorro. Por ahí esos sistemas de rifas, ese sistema lamentablemente la gente no está comprando un auto, sino está comprando un número, un sorteo, eso ya no entra en el sistema automativo.